¡A pintar! ¡A pintar! ¡No se crea! ¡No se crea! ¡Y bailar! ¡A reír! ¡Bueno amigo, tú serás! ¡Tu corazón compartirás! ¡Juntos vamos a bailar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Al bailar! ¡A saltar! ¡Esta! 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 ¡Dema! ¡Así siempre! ¡Tien! ¡Ay! ¡Muy feliz te sentir! ¡Alquira de ti! ¡Al saltar! ¡Y los pies como veas! ¡Con Ray-Five son beyros! Aquí... ¡Viva la tequita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira de caer! ¡Mira de caer siempre! ¡Siempre estampar! ¡Mira de caer! ¡Mira de caer! ¡Mira de caer! ¡Mira de caer! Baila pues como bailan ellos